En el domingo he estado hundido. Sí, gracias a él y a mi familia. Bueno, gracias. Me ha llamado un poco especial con visita de cativos. Si les he sacado a los cativos, no sé si es un tema de gente que gobierna. Además, es una de esas prácticas portarán. Bueno, parece que os invito después de su partido de la semana que está dando siempre. Sí, bueno, tuvimos la visita de unos niños. Creo que siempre es especial que venga gente al entreno, pero ver ya tan pequeñitos esa pasión por el Celta, pues te alegra y te recuerda a cuando tú eras más pequeño. Ahora toca pensarlo. ¿Perdón? Si toca pensarlo. No sé si vais a ser orientativo de la Champions, de mañana. Bueno, no sé si será otro Barça, pero los que vengan tengo claro que van a venir a morder. Al final, si están en la plantilla del Barça es porque tienen cualidades, tienen la calidad necesaria para estar ahí. Y no, en ningún momento creo que vengan a no competir. Siempre decís, o tradicionalmente decís, que os gusta jugar o competir contra los mejores. Lo tenemos en la situación en la tabla, que Busquets novena, que Racky Kittis también esté sancionado. Posiblemente, si hablan Barcelona, de que el 11 del Barça va a ser un seminal, el que salió en Busquets hace unas semanas, sin Messi, sin Luis Suárez. Para vosotros es una duda. Sí, a ver, no vamos a engañar a nadie. Al final, siempre te gustan a los mejores, pero hay momentos en los que es mejor que ni vengan. Pero ya lo que decías, si vienen o no, ya no es cosa nuestra, no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es competir, luchar y pelear por los tres puntos. Sí, se ha demostrado que el Barça quizás se nos da bastante bien en Balaidos, que parece que les cuesta jugar en nuestro campo y siempre han venido con Messi, con Luis Suárez, cuando estaba Neymar y siempre hemos competido bien. Entonces, creo que es un aliciente más para este partido. Bueno, eso ya no depende de mí. Creo que todos luchamos por ser titulares, pero al final el míster es el que decide, el míster tiene que tomar decisiones. Y salga yo o salga otro compañero, pues vamos a dar el máximo. Creo que no es momento de ser egoísta y pensar cada uno en sí mismo en la situación en la que estamos. Creo que hay que pensar en el grupo, lo que sea mejor para el grupo y luego ya pensarás en lo individual. ¿Cómo se ha llamado? Porque es que estuvo habilitado estando a medias. Sí, pero bueno, yo lo veo bien. Creo que he pasado a gastar sin problemas. Tiene una pequeña molestia, pero bueno, golpe y creo que nada más. ¿No vemos si te lo hagan? Sí, sí. ¿Dónde calculas que poden estar los puntos de observación? Bueno, es difícil echar cuentas. Al final quedan nueve puntos, intentar sacar los máximos posibles, pensar primero en el sábado, en poder sacar tres, que sería vital y luego ya pensaremos en otras cosas. ¿El inevitable de las que instar los 40 más, menos? Bueno, tampoco depende mucho de nosotros. Al final depende más del que marca el descenso, que es el Valladolid ahora mismo, que de nosotros. Tú ahora mismo le sacas dos y tienes que sumar más que ellos para salir de ahí. ¿Es Valladolid como equipo a marca? Bueno, digo Valladolid porque es el que está ahora mismo, pero puede ser Girona, puede ser Levante, podemos ser nosotros incluso. Entonces, creo que es momento de sumar, de estar todos juntos y sacar los máximos posibles. ¿En ese caso va a ser importante el apoyo de la decisión? Sí, siempre lo he dicho y lo han demostrado en estos últimos partidos, que están a nuestro lado, que era lo que necesitábamos. Creo que hacía mucho, mucho tiempo que no veía a Valladolid así y es un orgullo que lo que nos estamos jugando y con quizá los objetivos que teníamos al principio eran otros, pues que estén apoyándonos como lo hacen y eso es un orgullo. ¿Por ese motivo quizás será la vez determinante los partidos en la casa que contra el Vesco? Sí, yo creo que jugar en Valladolid es un plus para nosotros ahora mismo, creo que nos beneficia, que al final parece que tenemos más energía, que pasamos por encima. Al final parece que los últimos partidos somos casi imparables aquí, que la fuerza de la afición es muy importante y esperemos que siga así hasta el final. ¿También está presidente o director de Sera? ¿Hishpanísma mete presión? ¿Qué significa que hemos dicho? Nada, creo que últimamente está mucho a nuestro lado, creo que hace bien a todo el grupo que tanto afición como directiva estén cerca nuestra, creo que no supone presión. Al final demuestra a la familia que es este club, que todo el mundo es muy cercano y cuanto más unidos estemos todos, mejor. ¿Y si vosotros no queréis? No, no, no. Vale. Gracias. Adiós.